Hola amiguitas como estan? Estamos en un nuevo video de canal del día de hoy Vamos a reaccionar al reloj oficial de Popatron La película, vamos a comenzar Cuando toda esperanza Aparece perdida Ok? Cuando los héroes Se necesitan mas que nunca Nuestro destino Esta en sus Batas, un perro? De hecho señor, soy un cachorro Eso esta peor Esta en shock, asi que no me lo tomaré personal Este año, otro rescate perfecto Ok los héroes El fenomeno mundial Se desatará en la pantalla grande What? Paw Patrol, cual es su emergencia? Me llamo Liberty, necesitamos su ayuda Hamdinger va a destruir Ciudad Aventura Vamos cachorros Ciudad Aventura esta en problemas Que no me ciudad Bienvenidos a nuestro nuevo cuartel general What? Esto esta super cool No se los trajes Al dar nuevo y mejorado dispensador de prem Que? Es algo hermoso Perros na Por ordenes del nuevo alcalde El es mas fan de los catos Y lo mas importante Influencers con mas de 10.000 seguidores Hora de iluminar el cielo Rescatemos a esas personas A trabajar Paw Patrol Entra en acción Si 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 Obviamente Arranca No podemos esperar Hay un incendio que apagar Arranca Desplegar motocicletas Esto es lo que hacemos No hay ciudad grande Para un Paw Patrol Esta epico amigos Esta epico amigos Obviamente duele Uy amigos Pero que troller tan epico Que vi amigos Osea La animacion esta muy buena La verdad La animacion esta bien buena Los personajes Los personajes de los series estan ahi Bueno casi todos estan Pero la verdad estuvo muy epica Voy a ver la pelicula No se en que mes Se va a estrenar esta pelicula Pero yo lo voy a ir a ver Porque esta bien buena No me importa Si es una pelicula para ni Para Para niños No me importa Lo que importa es que yo quiero ir a ver la pelicula Porque esta supremamente buena amigos Esta super buena La animacion 3D amigos Esta epico Asi que yo voy a ver la pelicula Como les digo No se en que mes se va a estrenar esta pelicula Pero yo voy a verla Así sea en cine Acá en la casa Etc Asi que yo voy a ver esta pelicula Igual que Space Jam And The Legacy Venom 2 Y Spiderman No by Home Y esas peliculas Yo las voy a ver en cines O aca en mi casa Espero que les haya gustado el video Dale like Suscribete Comenten Compartan Dan la campanita de notificacion Para no perder ningun video Bye Bye